Reggaeton champan, pam 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 Reggaeton champan, pam 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 Toni Flow y la bella cat, yo estoy que te parto y tu vato barato Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pindul, ese man ira cuato Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón, de México el reggaetón Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó Hazme esa factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres duerme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con red pool ¿Quieres que te llene la carita de Yakult? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el pul? Rosita lo bobo el gum, eso me parece cool Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te haya tos para que saques mucha flema Te le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oruciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú mal lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosapín, rico, apieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara bufesa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella acá En Kipi Poneo La mafia del perreo Reggaeton champán, pam 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 Gracias.